Entonces este tipo se enteró que había un material nuevo que se llamaba Mylar, que es una especie de poliéster, por decir, podemos decir un plástico, para decirlo de una manera más simple. Bueno, cuestión que esta persona agarró un aro de un parche viejo, recortó el aro de madera que tenían los parches antiguos, y agarró y le coció todo un pedazo de este nuevo material. Entonces probó y sonaba bastante parecido, le echó agua, no le hacía nada el agua, lo dejó al sol, no le hacía nada el sol, entonces bueno, empezó a hacer sus parches y a venderlos tienda por tienda. Bueno, de ahí siguió la historia de la fábrica, de la compañía, todo. En 1970 creamos el primer y único parche hidráulico que existe en la industria de la música. ¿Por qué les recalco esto de manera tan importante? Hay mucha gente que piensa que Remo tiene un parche hidráulico, y dicen, no, el Remo hidráulico, no, Remo no tiene ningún parche hidráulico, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, a ver si tengo acá la rueda, sí, les voy a mostrar un parche hidráulico. Acá tengo este parche rojo, como pueden ver, ven que ahí se ven unos puntos, esos puntos ahí, bueno, esos puntos que se ven, que si ustedes agarran cualquier parche ahí en la tienda también lo van a ver, es aceite que hay entre capas, ¿sí? Este parche es hidráulico. Después hay otros parches, como el S2 o el G2, hay mucha gente que piensa que son hidráulicos, pero no son hidráulicos. O sea, un parche para ser hidráulico necesita tener dos capas y tener adentro aceite. Luego, por ejemplo, el S2 o el G2, que tienen dos capas, que si uno lo mira, en el medio van a ver un tornasolado como entre rojo y azul, parecen que tuvieron, pero esos parches no tienen aceite, ¿sí? Los únicos parches que tienen aceite son los que dicen Evans Hidraulic, ¿sí? Que puede ser azul, rojo, negro o transparente. Ningún otro parche, ni de la marca Evans, ni de ninguna otra marca es hidráulico. Ahora, ¿qué tienen de particularidad los parches hidráulicos? La particularidad tienen, es un parche doble capa y que tiene, al tener dos capas, una capa frena a la otra en el movimiento y en el medio tiene aceite. Entonces, eso también se frena y al moverse más lento va a sonar más grave, ¿sí? Cualquier, todo objeto que se mueva en este planeta va a generar un sonido. Si el objeto se mueve más rápido, va a generar un sonido más agudo. Si el objeto se mueve más lento, un sonido más grave. Si alguno de ustedes sabe un poquito de grabación o si alguna vez vieron un programa de grabación, se ve como un electrocardiograma en la computadora. Y cuando los sonidos graves tienen una onda más abierta porque se mueven más lento. Y los sonidos más agudos tienen una onda más cerrada porque se mueven más rápido. Una prueba que yo les hago siempre a la gente es, acá tengo un cable de los que se pasan los cables, ¿no? Entonces, si yo muevo esto, fíjense que lo voy a mover lento y va a ser un sonido. Y cuando lo mueva más rápido, va a ser un sonido más agudo. ¿Vieron cómo cambia el tono? O sea, cuanto más rápido se mueve, más agudo. Cuanto más lento, más grave. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo cualquier parche de una sola capa, se va a mover más rápido. Entonces, ese parche va a sonar más agudo. Un parche más grueso, doble capa, se va a mover más lento y va a sonar más grave. Al sonar más grave, también va a eliminar armónicos. Entonces, lo que tienen los parches hidráulicos es que son muy fáciles de afinar, eliminan armónicos y luego casi no hay que ponerle cinta, ni gel, ni nada. Y que son muy duraderos, ¿sí? Esto lo creamos en los años 70. Y estos son parches que están muy buenos para rock, para cumbia, para un montón de estilos. Voy a continuar con el PowerPoint. En los 70, entonces, dijimos, creamos el primer parche hidráulico de la historia. Y es súper importante saber que es el único, que ni nosotros tenemos otro modelo que sea hidráulico, ni ninguna otra marca lo tiene. Bueno, en el 1980 empezamos a hacer los parches con diseños de aros CAD-CAM. El aro es el bordecito ese que hay, y CAD-CAM significa diseño asistido por computadora. Esto para que sean bien redonditos y que calcen perfectamente nuestros tambores. Luego, en el año 1995, D'Addario, que es un grupo empresarial en el cual tenemos muchas marcas y al cual pertenezco, compramos la empresa Evans y la mudamos a Nueva York. En Nueva York está nuestra fábrica de D'Addario, donde ahí fabricamos cuerdas, talizos, correas para guitarra, cables, entorchados para redoblantes o cajas. Y ahí fabricamos todo lo de Evans también. D'Addario es una empresa que apuesta siempre al futuro y a la innovación y a todo, a diferencia de que cada empresa tiene su estilo, algunas son más clásicas. Bueno, nosotros siempre estamos viendo hacia el futuro. Y tenemos todo un grupo de físicos, químicos y músicos que todo el tiempo están viendo cómo hacer para que algo tan simple como un parche sea mucho mejor y más amigable para el músico. Bueno, año 2001, creamos el parche de MAD. Supongo que varios, si no todos, lo deben conocer. Este es un parche muy, muy particular. También no existe ninguna otra marca que tenga algo similar a esto. Y es este parche que tengo acá. El MAD hay de muchas variantes, ¿no? Pero básicamente es un parche que tiene una pestaña plástica aquí y trae dos sordinas, ¿sí? Trae una sordina pequeña, está aquí, y una sordina más ancha. Entonces, yo lo que muchas veces digo que cuando uno compra un parche en MAD, está comprando tres parches en uno. ¿Por qué? Porque tengo el sonido del parche sin sordina, el sonido de la sordina o con la otra. Y esto acá no lo voy a montar en un bombo, pero para que más o menos vean, o que escuchen más bien. Este sonido me da sin sordina. Ahora le voy a poner la sordina pequeña y van a ver cómo empieza a sonar mucho más grave. La sordina se instala muy fácilmente metiéndola debajo de la pestaña plástica que trae el parche. Entonces, ahí puse esta otra, fíjense cómo cambia el sonido. Mucho más seco y grave. Y si ahora cambio a la tercera pestaña, vamos con la tercera, Muchísimo más seco y más grave. ¿Por qué? Por lo mismo que pasaba con la manguera. Porque se mueve más lento el parche, ¿sí? Entonces, al no tener sordina, se agita más. Al tener una sordina, los parches en MAD nos pueden dar tres sonidos. Es un parche ideal, tanto para en vivo como para estudio. Por ejemplo, en estudio, acá yo estoy en mi estudio, acá hay una batería, acá hay otra, allá está la console, etcétera. Muchas veces se utilizan diferentes sonidos para grabar diferentes canciones. Por ejemplo, si yo tengo mi banda y por ahí voy a hacer una balada, quiero un sonido más gordo. Y si hago una... Bueno, como les decía, el parche de MAD, cuando vamos a hacer un disco, por ejemplo, entramos a estudio y por ahí grabamos una balada con la sordina gorda, que nos da un sonido más gordo y grave. Y por ahí dicen, no, y esta otra canción que es más agresiva, le quitamos la sordina, le ponemos la otra. Entonces, es el único parche en el mercado que permite, desde el lado de afuera del bombo, sin quitar ningún tornillo, poder intercambiar sordinas, lo que nos cambia el sonido. Y es nuestro parche más vendido de todo el mundo. Hay de una sola capa, de dos capas, con un coated, que es cuando es rugoso o corrugado. Entonces, este parche se llama MAD y es nuestro parche más vendido del mundo y no hay ningún parche de otra marca que se le pareja. Bueno, esto fue en el 2001, que creamos el EMAD, luego año 2007. En el 2007, creamos el parche EC2. El EC2 es un parche que tiene doble capa, que no tiene aceite adentro, y que tiene una sordina interna. Ese parche es el parche más vendido de Tom's, de Evans en todo el mundo. Por ejemplo, si alguna vez lo quieren comparar con la competencia, el EC2 va a sonar parecido a un remo pinstripe. El que la gente le llama remo hidráulico, bueno, si alguien viene a pedir un remo hidráulico, el que tienen que ofrecer es este. Que ni el remo es hidráulico, ni este es hidráulico. Lo que tienen en común es que ambos parches tienen dos capas, este tiene una sordina interna, el de remo tiene un pegamento particular, y los dos me van a dar un sonido bastante fácil de afinar, bastante versátil, y me pueden servir para tocar cualquier tipo de estilo. La diferencia es que en Evans, aparte tienen toda nuestra tecnología 360. Bueno, año 2012, se introduce la tecnología 360 de Evans. Les voy a explicar un poquito qué es esto de 360, para el que no lo sepa. Bueno, esta tecnología significa lo siguiente, significa varias cosas, más bien. Voy a compartirles directo, desde la cámara, la vamos a ir otra vez. Ahí está. Bueno, en las cajas viejas, que tendrán alguna ahí en tienda, son estas cajas, eran con estos colores, y atrás vienen estos. Después las cajas nuevas, son como esta otra, que son blancas con rojo. En el producto va a ser el mismo, lo que cambia es la caja. Pero bueno, para mostrarles bien, esto de 360, es lo siguiente. En 360, todos los parches Evans, tienen tecnología 360. Esto significa, que la parte, donde viene la curva, o sea, imagínense que este es el borde del tambor, ¿sí? Este es el parche, acá baja y acá, se calzaría el aro. Ahí está. Viene así, y esto baja así. Lo que hicimos, fue, nuestros ingenieros, estuvieron haciendo muchos estudios, y dijeron, a ver, ¿cuál es el parche del tambor, que suena más perfecto, de todos los tambores que existen? Entonces, imagínense que tenemos baterías, tenemos congas, tenemos bongó, no sé si alguna vez vieron, o conocen los tímpanos de orquesta, o tímpani, que le llaman, que es uno grande así, que se toca parado, ¿no? Bueno, el tambor más perfecto del mundo, es el tímpani. En el tímpani, el parche es plano, y sobresale un tanto así, hacia cada lado del borde. Luego viene el aro, que lo empuja hacia abajo, pero el parche es plano. Y vieron que los de batería son curvos, o los de conga también son curvos, los de yembe son curvos, los de bongó son curvos. Entonces estos tipos dijeron, a ver, si hacemos más amplia la parte plana del parche, y después lo doblamos, a ver qué pasa. Entonces hicieron eso, que es lo que muestra en la imagen que tenía acá. Ahí está. Es esto de aquí. Hicieron la parte plana más amplia, y después dobla hacia abajo. Entonces, gracias a esto, eso hace que el h asiente perfectamente, en los 360 grados, del círculo del tambor. Eso va a hacer, que me ayude a afinar bien, rápidamente, y que me afine bien, hacia arriba, o sea agudo, o hacia abajo, grave, ¿sí? Y después otra cosa, que tiene que ver con el aro. Este es el aro, imagínense que este es el aro, y acá viene el parche, que cae ahí, y con el pegamento. Nuestro aro, es pinzado, o sea, viene así, y cuando llega acá arriba, se dobla hacia adentro. Entonces, gracias a eso, es prácticamente imposible, que se salga el parche de un aro. Ahora les voy a mostrar, una prueba que pueden hacer, por ejemplo, aquí tengo un parche, remo, remo, ahí se ve, atrás puse el otro, para que se vea, ¿no? Como es transparente, si no, no lo pueden ver. Pero bueno, tengo este parche, si ustedes ponen cualquier parche, remo, en cualquier tambor, cuando lo pongan, y no se mueve a ningún lado, eso es el 360, al tener la parte plana del parche, lo asiente perfectamente, en el tambor. Así, como una U, y la película de parche calza ahí. Entonces, a veces cuando está viejo el parche, si uno lo tensa mucho, se puede llegar a salir, la película. En cambio, en los parches Evans, como les mostraba en la imagen, esta que está aquí, el aro viene pinzado, o sea, hace así, y dobla hacia adentro, ¿sí? Entonces, de esa manera, nuestro parche, jamás se va a salir. Entonces, ¿qué significa Evans 360? 360 significa esas dos cosas. Por un lado, que el parche es más amplio, para que calce perfecto, y apoyen los 360 grados del tambor, eso me ayuda a afinar más fácil, tanto sea hacia arriba agudo, como hacia abajo grave. Y después, la otra cosa, es el aro que viene pinzado, para que jamás se pueda salir, la parte de la película del tambor, ¿sí? Bueno, continúo con el PowerPoint. Bueno, después de introducir la tecnología en 360 en 2012, lanzamos los parches V1. Los parches V1 tienen una particularidad, y esa particularidad es que tienen una película, de una sola capa, y arriba un coater tipo V. Alguien, esto les hago preguntas, si quiere alguno que me responda hablado, por escrito, o lo que sea, ¿dónde crees o te acuerdas? ¿En qué productos, que por ahí a veces usamos en la vida cotidiana, vienen escritas esas letras? Eso es V. V significa ultravioleta, y se utiliza para un montón de cosas, para el bloqueador, como dijo acá la compañera, para los lentes de sol, también los carros de los coches de competición, o así, se pintan con pintura V. ¿Y qué es esto? Es una pintura que para secarse, en vez de necesitar aire, como cualquier pintura, necesita rayos ultravioleta. Al usar rayos ultravioleta, se sella, o digamos que se funde con el otro material. Por ejemplo, recuerdan que antiguamente, cuando uno iba al dentista, le ponían una pasta que parecía plomo, y hoy en día, y hace muchos años, se utiliza la resina. Cuando uno va al dentista, hoy en día, te dan con el torno, pim, 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 le ponen un acidito, el tipo pone una pastita, y agarra como un aparato que tiene un lápiz, y te lo pone ahí, ¿no? Si el tipo lo puso bien, eso no se sale más. Es más, si un día te lo quiere sacar, le tiene que dar con el torno. ¿Por qué? Porque no es que se pega, es una reacción físico-química, que hace la luz ultravioleta, con ese material, con el diente, que es como que se fusionan, ¿sí? La diferencia entre fusionar, o mezclar, es que fusionar es como si haces una leche con escuí. Una vez que la hiciste, no podés separar el escuí de la leche. ¿Lo tomás o no lo tomás? Y chao. En cambio, mezclar es algo que podés separar, ¿no? Entonces, con este parche pasa lo siguiente. Acá tengo un V1. ¿Ven que el borde viene transparente? Y otro, sí está blanco, y es rugoso, ¿no? Bueno, este parche, para hacerlo, les voy a explicar cómo se hace otro parche, para que les quede más fácil de entender. Para hacer cualquier parche coated, de paso les aclaro, coated significa, eh, de, con, con cobertura rugosa, o sea, con textura. Por ejemplo, para hacer este parche coated, que es un ST-Dry, nosotros fabricamos un parche, va por una máquina que lo lleva así, y un spray transparente, le tira, con un brazo mecánico, esta pintura, que lo deja rugoso, ¿sí? que eso me sirve, para tocar con escobillas, esperen que me voy a buscar una escobilla, que tengo acá. Entonces, gracias a, a ese coated, que es esa textura, yo puedo hacer esto, Y un montón de cosas. Aparte, eso va a hacer que el sonido suene más cálido. Ok. Tanto mi marca, como cualquier marca, con el uso, se va gastando, y se le va. ¿Ven? Este es un parche viejo. Entonces, acá se le fue el coated, acá también. Acá tengo otro parche viejo, ¿sí? También se le fue el coated. Entonces, eso le pasa a todas las marcas, pero, estos ingenieros nuestros, descubrieron que, utilizando esta película, UV, el coated es mucho más duradero. Yo cuando hago esto en persona, o sea, si estuviera ahí, les diría, ¿alguno se anima, a clavarle la uña a este parche, y rascarle? Generalmente nadie se anima, porque se saldría el coated, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a agarrar el parche viejo, voy a hacer eso. Parche viejo, clavo la uña, parche UV, ¿sí? Yo puedo, con el parche UV, fíjense, yo ahora voy a hacer lo mismo, clavo la uña, le raspo, le estoy dando con toda mi fuerza, y al parche no le pasa nada. ¿Por qué? Porque esta película tiene la pintura UV, que esto se pinta con serigrafía, que es como un sello, por eso no está todo pintado. Esto pasa por un brazo, que una máquina lo pinta, y este, al revés, es como que le hacen plak, le imprimen la pintura, y pasa por una cinta transportadora, que le da una luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta, va a hacer, que se fusione el parche con el coated, y nos quede este coated tan bonito, en este caso es V2, que es doble capa, el V1 es una sola capa. Entonces, cosas que son únicas de Evans, como decíamos antes, hidráulico, solamente Evans tiene parches hidráulicos, ninguna otra marca tiene. Otra cosa exclusiva de Evans, los parches UV, que pueden ser V1 de una capa, o V2 de dos capas. Bueno, esta es la historia, de los parches V1 y V2, que tienen el coated, más resistente que hay, en el mercado de la música. Vuelvo al powerpoint. Bueno, entonces ya vimos, los hidráulicos, el Emad, los S2, que son el que compite, con el pin stripe, o remo hidráulico, que le dicen. Ya vimos lo de la tecnología 360, vimos V1, que tiene que ver con esta pintura, tan especial, y en el 2019, alzamos los V2. ¿Qué diferencia tiene un V1 y un V2? Tan simple como que uno es una capa, y el otro es dos capas. El V1 sería como un G1, coated, nada más que con el coated tipo V, o sea, con el coated más resistente. El V2 sería como un G2 coated, pero con el coated V, o sea, con el coated más resistente. Bueno, voy a continuar. Acá vemos más en detalle, lo de 360, o sea, la parte amplia, es más, la parte plana del parche, es más amplia, después viene la curva, esto hace, que apoyen los 360 grados, del círculo del tambor, el aro pinzado, para que jamás se me pueda salir la película, y pueda tener un parche que lo pueda tensar mucho, y al apoyar los 360 grados, me ayuda a afinar, mucho más fácil y rápidamente, y me ayuda a afinar alto o bajo. Bueno, parches para bombo de golpeo. Tenemos un montón de parches, vamos a ver ahora algunos de los más populares. Recuerden, si alguno tiene alguna duda, pregunta, lo que sea, la pueden hacer tanto hablado, como por escrito. Bueno, el caballito de batalla, que son los EMAD, los parches EMAD, poseen dos ordinas externas intercambiables, permiten ajustar el ataque, y realzar graves, sin necesidad de cambiar el parche, o poner nada dentro del bombo. Son únicos en el mercado, y de los modelos más vendidos de EVANS. EMAD 1. El EMAD 1 es de una sola capa, de 10 milésimas, estas son milésimas de pulgadas. Todas las veces que escuchen 10.000, 5.000, 3.000, son milésimas de pulgadas. Bueno, tiene un balance ideal de punch, ataque, poder y graves. Hay disponible desde 16 hasta 26 pulgadas. Y también está disponible en modelo para tom de piso. Les voy a mostrar algo, aprovechando que... Bueno, ¿Ustedes tienen o tuvieron en algún momento EMAD para tom de piso en la tienda? ¿En alguna de las tiendas? ¿Alguno me podría contestar esto? Seguramente tienen modelos de diferentes parches EMAD, eso estoy seguro. Lo que no sé si alguna vez tuvieron, un parche EMAD, pero que es para tom de piso, que no es para bombo. No, la verdad, o sea, nunca hemos vendido para un ton de piso, solo para bombo. Se los voy a mostrar. Perfecto. Además, saco el ton de piso acá de esta batería. Bueno, en los últimos años, en muchos lugares del mundo, más gente ha empezado a utilizar baterías pequeñas, o incluso por ahí agarrar un ton de piso y transformarlo en bombo para tener una segunda batería más portátil, o para llevarla a lugares que hay que tocar, lugares pequeños. Entonces, hay una diferencia que tienen los parches de caja o de TOMS contra un parche de bombo, y es que el parche de bombo tiene el aro más grande. Entonces, les voy a, les tengo que hacer esta explicación para que entiendan el resto. Fíjense, este aro, el externo es de bombo. ¿Ven que es mucho más grueso? Adelante, lo que es un parche de redoblante. Entonces, si yo pusiera este parche de bombo, en un TOMS de piso, aunque sea de la medida, no voy a poder montar el aro. ¿Sí? Imagínense yo, acá tengo mi TOMS de piso, este, si yo pusiera esto acá, este aro del bombo, del parche, es muy grueso. Entonces, nosotros sacamos un parche de MAD, que tiene un aro delgadito, como este parche que es de redoblante, y que sí calza acá. Entonces, con esto yo puedo tener un TOMS de piso, con un sonido súper grave, este tiene las ordinas pequeñas, ¿ven? Aquí están las ordinas, les saqué un poquito para que la vean. Pero esto suena increíblemente grave, esperen que busco una baqueta. Y es un TOMS de piso. Entonces, este es un modelo que, todos los MADS empiezan con BD, por ejemplo, BD-22 MAD, ¿no? El que es para TOMS de piso, es TT, como los TOMS, ¿no? TT, TOM, TOM, 16 MAD. Eso me va a decir, que el aro es delgadito, y que le va a caber a un TOMS de piso. Entonces, eso me realza muchísimo los graves del TOM, o incluso, yo puedo transformar el TOMS en bombo. ¿Con qué lo transformo? Con un accesorio, con uno luego, por ejemplo, le quita, todos los TOMS de piso tienen tres patas, ¿no? Entonces, aquí se le pone un accesorio que agarre acá, donde ahí pongo...